Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar Aldara y Alex ya tienen más de un millón de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace 12 horas y ya tiene más de 22 mil visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 160 mil el tercero hace dos días con más de 128 mil y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 60 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en siete días han subido ocho vídeos lo cual quiere decir que están subiendo contenido muy frecuentemente vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de 3.2 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 2.2 millones el tercero igual con la misma cantidad y su cuarto vídeo más popular con más de 1.7 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de Socialplay con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que ellos al día de hoy en total tienen 1.487 vídeos más de un millón de suscriptores más de 463 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en España que es de tipo entretenimiento y que se creó el 27 de mayo del 2016 que se encuentran en el ranking número 359 en España y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores han tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que en los últimos meses se han venido incrementando por ejemplo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 130 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos meses se han venido incrementando por ejemplo en los últimos 30 días superan los 73.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones recordando que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se paga el cpm y nos da un total de 73.621 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 36.810 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de ellos ronde en promedio los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 184.052 dólares lo que según mis cálculos podrían estar generando ellos al día de hoy al mes por tener más de 73.6 millones de visualizaciones aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que pueden generar ellos al día de hoy al mes serían 18 mil 400 dólares como mínimo y como máximo podrían generar más de 294 mil dólares al mes y aquí como pueden ver con un cpm de 5 dólares nos da un total de 184 mil 52 dólares lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podrían estar generando alrededor de más de 3.5 millones de pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno en euros podrían estar ganando alrededor de 176 mil euros al mes y bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito los invito a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también si no conocen este interesante canal de Aldara y Alex que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!